Música Residentes de las comunidades indígenas ubicadas en las zonas en situación de rezago ahora cuentan con seguridad patrimonial como resultado de 400 acciones de vivienda correspondientes al 2014 y al año en curso, realizadas con una suma de esfuerzos entre instancias federales y estatales, en gira de trabajo por tres municipios de la entidad el gobernador Rolando Zapata Bello y la directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Nubia Mayorga Delgado, otorgaron casas, habitación y certificados en materia además de inaugurar obras de electrificación en este municipio, el mandatario y autoridades que lo acompañaron encabezaron la entrega de los trabajos de rehabilitación de la Casa del Niño Indígena Vicente Guerrero donde habitan 48 becarios de primaria, secundaria y preparatoria de comunidades apartadas mientras estudian sus respectivas escuelas previamente en Chichimilá, primer punto de esta jornada el titular del Poder Ejecutivo visitó una de las casas entregadas y recalcó que esos apoyos representan una transformación en la vida de las familias beneficiadas ya que antes sus hogares eran de láminas, cartón o madera y ahora vivirán en un tello seguro, piso firme, dos habitaciones y baño completo lo que significa bienestar para sus hijos y seguridad patrimonial por su parte el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Wilber Novello Ceballos explicó que las viviendas entregadas cuentan con dos recámaras baño completo, área de usos múltiples, energía eléctrica, ventilación cruzada, estufa ecológica biodigestor de 600 litros y un tinaco para almacenar aguas pluviales en la comisaría de EXPETS, municipio de Tishkakakupul el gobernador y la funcionaria federal pusieron a disposición de 1.374 personas obras de electrificación tras una inversión cercana a los 4 millones de pesos con ello se dará energía a los hogares de 184 habitantes y permitirá al mismo nivel de electricidad en todo el poblado comunique y forma